de martes a viernes semana del distrés respiratorio es de fisiopatología, tratamiento y estrategia es una patología bastante larga seguramente severa del 80% mortalidad y bueno, también el tratamiento no es no es fácil, tiene mucho pro, mucho contra y muchas cosas mineras entonces vamos a ver despacito y sobre todo la identificación y el tratamiento para poder hacer el correcto y que no es exactamente poder así recuperar la mayoría de pacientes que podamos bien lo que vamos a ver hoy ha sido un repaso bastante por encima de lo que es radiografía en neumonía sobre todo porque se nos va a venir la avalancha ahora en esta época y otro es por pedido de hay alguien de laboratorio acá usted de pedido de la doctora Deca ¿puedo ir a la terapia y pedir un kit de minival? entonces bueno esta charla está más adaptada a ustedes que a los residentes para que entendamos todos un poco más básicamente cuando hablamos de la unidad de la comunidad los casos más graves que nosotros la unidad de cuidados intensivos son pacientes que terminan desarrollando distrés respiratorio que es el tema que vamos a ver la semana que viene y que habitualmente las tomas de muestras se hacen por fibrobrancoscopía a cargo del doctor Julio de Cantares normalmente si no las muestras las hacemos nosotros en la terapia con minival pero vamos a hacer un repasito bastante rápido de lo que hablamos de neumonía de la comunidad la vamos a dividir básicamente en dos grandes grupos la neumonía típica que es la neumonía que habitualmente nosotros conocemos como aguda de la comunidad que es la que hay plan de vacunación, etc. y que es el grupo que mayoritariamente tenemos en consulta por guardia, consultorio y luego en internación y luego tenemos la neumonía típica que es la que menos frecuencia tiene de consulta o por ahí el diagnóstico un poco más difícil de llegar y que bueno, para ustedes que van a estar en laboratorio estos son los grupos de bacterios acá que van a ver un poco más común en la neumonía típica mientras que es una típica acá vemos algunos como micoplasma, la clamide, la legionera pero también vamos a incluir en el grupo más de todo ahora en esta época lo que es virus bien, virus y hongas vamos con un repaso básicamente la imagen una radiografía normal se ve como esto y tenemos una radiografía de frente una tela de tórax y una de perfil donde todos los campos pulmonares los campos pulmonares los podemos dividir en 4 cuadrados bien, los dos superiores y los dos inferiores ambas radiografías no tienen ocupación ni una imagen diferencial en los 4 cuadrados ¿Puedo poner un segundito? bueno ahí tenia un profesor yo en la facultad que realmente nos decía que siempre hay que tratar de proponizar o tener algún orden para poder ver la radiografía y siempre me acuerdo que la mayoría de las cosas es ABCD excepto el paro, la mayoría de las cosas es ABCD entonces podemos mirar como es la parte de la vía aérea que sería la radiografía después vemos ve lo que serían los paréntesis pulmonares para no perdernos la parte cardíaca y ella sería que no tiene que ver con la letra obviamente ya sería la parte de los huesos para no perdernos si miramos todas las partes muchas veces la placa que David le va a mostrar uno va y mira lo que más le llama la atención y le va a explicar lo otro y a veces no ve una fractura o no ve que bueno acá no se suele ver pero se suele ver que el hombre está ahí tocado o algún tipo de fractura o un tipo de corte si y en esto la adifacción si la parte de respiración la parte de cadnsina o así la de va a la cantadora acá la de para hablar más de continente que del contenido en este caso esta es una radiografía normal que aparece mucho en una mujer porque se le da un beso de las mamas y esto lo que ven acá es es la bifurcación de la tráquea, en la del pérfil se ve más o menos igual, salvo con las distintas estructuras, esto es corazón, esto viene a ser la parte de la língula, esto es la división bronquial, y acá vemos la tráquea por encima, y el resto es parenchima pulmonar, esto es lo que se debería ver sin ningún tipo de lesión ni de ocupación dentro del túnel, solamente nos vamos a abocar en neumonía por un caído solamente de infección. En neumonía típica lo que vamos a encontrar es que, bueno, de nuevo lo que dijo Jorge, la vía aérea se mantiene indemne, la bifurcación de la tráquea se ve normal, pero nos va a llamar la atención esta imagen que está en el cuadrante inferior derecho, ¿bien? Y ahí los médicos cuando lo ven en consultorio y en la guardia ya empiezan a sospechar de que puede ser probablemente una neumonía típica, ¿bien? Mientras que una neumonía atípica hay que ver, cuando nosotros clasificamos de atípica el contexto del paciente, no solamente la radiografía, sino la clínica, los factores de riesgo, los factores epidemiológicos, sobre todo esto que se viene hablando mucho ahora por el tema de COVID, la neumonía atípica no tiene una imagen bien definida como si tiene la típica, ¿bien? Y que muchas veces, si no tenemos el ojo un poco más entrenado, no vamos a ver prácticamente diferencia con esta radiografía. Fíjense que se ve lo que se llama broncograma normal, y en esta pared sí era que fuera normal, pero tenemos algunas sombras sobre esta región, esta región, esta región, acá, y sobre las partes. Y sobre todo el pulmón derecho, ¿bien? Que tienen diferente densidad de penetración de la radiografía. Y algunos casos, neumonía por neumococo, en este caso una neumonía basal izquierda, que es típica, que tiene todo lo que sea el infiltrado algodonoso sobre las bases, ¿bien? Las bases es un lugar de frecuencia, pero no es el único, muchas veces se puede agarrar los vértices, pero la habitualidad dice que va en las bases. Ahora, tiene algunas características que tienen que ver con el nombre del broncograma aéreo, que eso la puede resolver como encasillar en una neumonía típica. El broncograma aéreo quiere decir que las estructuras aéreas, sobre todo las vías aéreas, están rodeadas de un tejido que está condensado, que tiene o mucho líquido o que se encuentra como hepatizado, que no tiene aire donde debería tener aire, ¿bien? Esta que es bastante común de ver, que es la neumonía causada por Staphylococcus aéreus, también tiene una predilección sobre las bases pulmonares, son las neumonías más comunes que estamos recibiendo en los últimos cuatro meses, Jorge, más o menos, de casi todos los pacientes que han venido con severidad o insuficiencia respiratoria grave, todos los que no han sido dados positivos para el coronavirus, que se han comportado similarmente han sido por Staphylococcus. ¿Bien? Y el Staphylococcus tiene algunas características que, bueno, cuando veamos algo de infecto, van a darse cuenta que no solamente tiene gran invasividad sobre las personas sanas, sino tiene mucho más, mucho más gravedad en los pacientes con algún factor de riesgo, ¿bien? Volvemos con la imagen de una neumonía típica, fíjense que es una imagen no bar, que está bien circunscripta, que está bien delimitada, solamente sobre el cuadrante inferior derecho, podemos decir sobre la imagen retrocardíaca, que quizás también ha sido un poco desfiltrado, pero bueno, la radiografía nos da eso, si no, ya pedimos una tomografía. Y la neumonía por pseudomona, que se puede encasillar sobre las neumonías típicas, pero la pseudomona normalmente está presente en algún grupo de pacientes, en muros comprometidos, que tienen alguna patología crónica habitualmente, o en los pacientes hospitalizados, ¿bien? Entonces nosotros en nuestra institución tenemos pacientes que tienen neumonía intrahospitalaria actualmente las dos flores, clepsiera o pseudomona, ¿bien? Últimamente tenemos... ¿Y hace un tiempo que no tenemos agua por Echerichacoli? ¿Y hace un tiempo? ¿El año pasado fue el dolor de cabeza de Echerichacoli? Que son, pueden ser a veces, feridos de tiempo. Este es un paciente que ya está intubado, con criterio de distrés, fíjense que encima tiene los electrodos, tiene el tubo, lo que dice Jorge, el A de la vía aérea, en este caso tiene el tubo, que se nota sobre la tráquea, esta es la bifurcación, la carina, la bifurcación tráquea, y en este caso tenemos una imagen radiológica de un paciente que tiene una neumonía bilateral de prácticamente cuatro cuadras, ¿bien? El cuadrante superior derecho, que es este, ustedes lo van a ver a la izquierda, prácticamente está más limpio en la imagen, quizás sea la única porción del paréntesis pulmonar que, por favor, el teléfono. Es la única parte del paréntesis pulmonar que quizás esté recibiendo aire para hacer intercambio, ¿bien? El resto, el pulmón izquierdo, está prácticamente totalmente afectado, ¿bien? Y esto es muy común que nosotros lo veamos en la terapia, en los pacientes que están con inmunodepresión, debido a que están con mucha estadía hospitalaria, que veamos esta imagen, ¿bien? Nosotros ahora estamos hablando de radiología, pero el servicio de cuidado intensivo y también en el piso, o sea, prácticamente para estas imágenes usan ultrasonografía inmunal, ¿bien? Pero un paciente que viene recuperando y queda en una meseta o hace una depresión en su recuperación, hay que empezar a sospechar de que no tenga una sobreinfección en otra hospitalaria, y habitualmente, como les dije antes, nuestra flora habitual de sobreinfección es la sedumona y la clepsia. Y el año pasado tuvimos un brote epidemiológico con el chirichocoy. ¿bien? Entonces, todos esos factores lo que van a determinar es que el paciente prolonga su estadía hospitalaria, si está en ventilación mecánica, aumenta los días de ventilación mecánica, normalmente interrumpimos el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica, no solamente que quede en aislamiento, sino que el índice de mortalidad también aumenta. ¿Bien? Y la clepsiela, por ahí, es bastante compleja para erradicar, porque normalmente queda sobre manos, por debajo de las uñas, quedan las cosas nasales, al igual que el estáfilo, y en todo lo que nosotros vamos a utilizar de lo que sean materiales. Entonces, la clepsiela es bastante difícil de sacarla del paciente y aumenta progresivamente la mortalidad. Y en este caso, tiene una imagen con derrame izquierdo incluido. ¿Bien? Que en esta imagen no la tiene. Entonces, luego la media es en medio, y esto es en medio. Y dentro de las atípicas o dentro de las típicas, pero que menos frecuencias está teniendo en los últimos años, es la neumonía por amófiloso influencia. ¿Bien? Que básicamente, no sé si, no sé si están viendo algunos, o han visto hace poco algunos, algún paciente, pero hace ya mucho tiempo que no se ven con amófilos. Antes se veían un poco más. No sé si están viendo la vacuna. El tema de la vacunación ayuda mucho. Pero bueno, yo no sé si he visto alguno con amófilos que pueden sacar. Y dentro de las que son las neumonías atípicas, el patrón radiológico normalmente son los infiltrados difusos. Habitualmente son bilaterales. Como puede ser en esta imagen. Si ustedes ven, esto es una tele de tórax, que es con el equipo grande que está abajo. Lo que van a ver, van a ver que hay un refuerzo dentro de lo que sea la región peribronquial, bilateral. Y fíjense que hay, hacia la base del pulmón derecho, hay un refuerzo. ¿Bien? Por ahí, si no tenemos el ojo muy entrenado, no hemos visto mucha radiografía, puede que solamente veamos esta región y esta región la tomemos como normal. Y el paciente, en poco tiempo, termina desarrollando un distrax respiratorio. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Esta es una neumonía por micoplasma, donde hay infiltrados bien reticulares, algunos infiltrados algodonosos, es decir, que tiene un patrón mixto, y en el cual el paciente desarrolla un comportamiento con afección bilateral y casi totalidad del pulmón. Lo que se va a producir como signo en la radiografía del perfil, se va a ver un engrosamiento, esto que se produce acá, vea, hay broncograma aéreo con un refuerzo peribronquial, y esta imagen que se ve acá corresponde a una región retrocáneal. Bien. Este paciente lo que termina desarrollando es grados de insuficiencias hipoxémicas severas y terminan desarrollando distrés y requieren casi todos los pacientes ventilación mecánica. Bueno, esta es otra imagen con un infiltrado intersticial bilateral sobre las bases. Esta radiografía no es de buena calidad porque está muy penetrada, pero ese patrón de que ha penetrado mucho la imagen nos ha permitido ver como la radiografía anterior está normal, no se ven los refuerzos broncovasculares, en esta sí se ven el grado de afección, tiene casi todo el óvulo medio, el óvulo inferior derecho, y todo el inferior izquierdo. Por clamidia, no sé si ustedes han escuchado alguna vez lo que es clamidia, produce afección con infiltrados intersticiales, es decir, que afecta el intercambio vacioso, pero no produce condensación, normalmente es bilateral y hacia los tercios inferiores, es decir, hacia los cuadrantes inferiores de la radiografía. Y en comparación con la radiografía, que en este caso no se aprecian correctamente, vamos a ver estas imágenes que parecen destellos, con afección leoral, bronquial media, y peribronquial de los bronquifuentes. Es decir, una radiografía que no aparentaba ser tan grosera, en la tomografía nos encontramos con esta imagen. ¿Bien? Y este es un paciente que tiene un grado de insuficiencia moderada a severa. ¿Bien? Estas imágenes que ven acá, se denominan parche. ¿Bien? Están salteadas. Voy rápido para ir. Bien. Por legionela, yo creo que nunca había un paciente que había legionela, no sé de ustedes los clínicos más, voy a decir, más viejos. La nuestra no. No, pero en Brasil sí había, no entiendo. Tenemos infiltrados. Sí. Yo no, no, no. Yo nunca vi esto, pero ni siquiera en review, ni en congreso, ni en lo que hacer. Bueno, las imágenes de legionela van a ver que tiene infiltrados peligronquiales y también algunas ejecuciones pleurales. ¿Bien? Se ven acá. Acá arriba. Y acá, hacia la base posterior. Y esto es muy común. Los últimos dos pacientes que tuvimos con aspergilosis, que es un hongo, fueron dos pacientes inmunocomprometidos. uno tenía HIV y el otro paciente que tenía FQ, uno de 11 años, el aspergirus, vos estás teniendo el FQ. normalmente cuando agarra el pulmón es muy difícil que se pueda tratar y termina con una destrucción del paréntesis pulmonar bastante grande. y tiene una alta tasa por ahí cuando está en forma activa de contaminación al personal. Así que también hay que tener cuidado. Esta es una tomografía de aspergilo, en el cual produce estas imágenes en parche, esta imagen no está tan evolucionada como esta. que van a ver que hay una destrucción sobre el vértice, tiene una perducción parecida a la tuberculosis de ahí si hace los vértices del aspergilo. y lo otro que hace son los neumatoceles que son bulla que va rompiendo el paréntesis pulmonar. ¿Bien? Hacen unos sacos alveolares más grandes que aumentan el espacio muerto fisiológico que quiere decir que hay de que llegar a la unidad alveolar y no produce intercambio. Y bueno, la... ...con repente hay que sospechar a un paciente que tiene una cirugía física, o sea, además, o pacientes que nos dicen que hace un tipo de patología crónica, que se concentra, se inauguriza, y aparecen similar, porque por ahí no nos tiene una causa, no nos lo pueden explicar y es que si nos tienen, es que están desesperados de estar siempre con las personas partidas. Sobre todo en el aspergilo. Bueno, ahí habíamos visto una imagen de neumonía erosinófila, pero no le agregamos que esa tiene un comportamiento difícil y parecido a lo del aspergilo. Lo que cambia es el laboratorio en sangre. ¿Bien? Y bueno, esta es la... ...por ahí la... ...la neumonía que mayor mortalidad da de todas. Todas tienen una potencialidad de mortalidad grande, pero un paciente con HIV o inmunocomprometido con HIV positivo, o serología positiva, la da de neumonía por la hemociceroesi, produce infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado, en los cuatro cuadrantes, que si vamos a ver esta imagen y luego vamos a ver las imágenes de coronavirus, son muy parecidas al momento de comportarse. Entonces, dan un paréntema del pulmón que no es tan duro, no es tan rígido como el distrés típico, pero sí da todos estos infiltrados en la imagen. Cuatro cuadrantes tomados, pero, en este caso, la epidemiología del paciente, o el factor del paciente, nos van a orientar un poco más. Me parece, Martín, que nosotros de los pocos que hemos tenido así con HIV acá, han tenido una alta tasa de mortalidad bastante alta. No sé si han resuelto, vos que vas al hospital que te ayudas un poco más, los pacientes terminan. No, no tienen pulmón. Muchas veces, con una cánula de oxígeno, mejoran la saturación y nos dan la falsa seguridad de que el paciente va mejorando. En realidad, esta imagen no cambia. Bien. Y luego, lo que hay que tener más cuidado, sobre todo ustedes que van a estar en laboratorio, o los que van a informar las muestras, vamos a ver algunas imágenes de lo que es COVID-19, que ahora está tan estudiado lo que sea de imágenes. Las primeras imágenes en Wuhan, y luego las de Italia, definían dos tipos de imágenes del coronavirus, casi las que no tenían imagen, compatibles, solamente con algunos parcheados que eran muy tenues, con la imagen típica de distrés de cuatro cuadrantes. En este caso, el paciente tiene imágenes bastante significativas, pero muchas veces la radiografía no era significativa con un proceso de insuficiencia respiratoria. En este caso, tiene varios parcheados. Acá. Acá. En esta zona. Sobre esta zona. En esta zona. Y la evolución. ¿Sí? Y posterior. Y luego terminan evolucionando con esto. No pude bajar una imagen sobre los pulmones que se hicieron autopsia en Italia, y ahora están haciendo en Brasil. La afección del tejido es totalmente. Esta imagen es compatible con cero intercambio gaseoso. Así que este paciente no solamente que tiene trastornos de intercambio debido a la microtrombosis vascular, sino que también tiene afección alveolar. Por lo tanto, la B3 es igual a cero. O sea, la tasa de intercambio gaseoso es cero o casi cero. Y esta es una imagen de las primeras que se veían en tomografía, donde apenas se veían unos parcheados tenues, que muchas veces, sacando la imagen de esta, olviden ustedes, vamos a este pulmón. Esta imagen, esa imagen, eran los que eran diagnósticos. Esta imagen ni siquiera aparecía en algunos casos. Y los pacientes estaban con insuficiencia hipoxémica grave. No se explicaban por qué tenían criterios de distrés respiratorio sin tanta afección del paniquimo pulmonar. Y la evolución dentro de las primeras 72 horas, básicamente, era esta. Bien. Donde ya desarrollaban distrés respiratorio, este paciente no estaba ventilado. Y que la mayoría de los pacientes que entraban a ventilación mecánica estaban con esta imagen pulmonar porque con esta imagen no tenía criterios de distrés. Entonces, el retraso de la ventilación mecánica fue otro de los factores del aumento de la mortalidad en este tipo de pacientes. Hago unas imágenes aquí, para ver. Para la gente del laboratorio y para todo el mundo. En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Sacando coronavirus, el virus. Las muestras normalmente las tomamos nosotros, en parte del cliente. Cuando muestra la posibilidad de hacer, eh, un libro de bronquios propias, que hacemos, es tomar la muestra, con un procedimiento que se llama Minibat. Minibat significa, mejor dicho el VAT, significa lavado bronquio olivaral bien lo original de esto nosotros estamos en la gente lo original de esto viene una sonda protegida con un plástico agarrado con un nylon que viene pero que está bien es impresionado cuando nosotros ingresamos en la vida del paciente tiene una mariposita que empujamos y va a acercarse desde adentro con la sonda protegida bien es una genuina la que puede comprar la que puede conseguir el día de cuando vamos a mostrar a nosotros 2 milones más o menos buscamos una forma como no se puede conseguir esa sonda usamos una sonda de aspiración o de infierno de bauxistro común que es un K-32 para que todos sepan y esto es un PT-36 que se utiliza para las conexiones de la bomba o la que hace falta y esto también se puede medir lo que es que uno no necesita entrar el cartero ingresa con este carterado perfecto entonces instalamos esta sonda dentro de esta sonda ingresamos al tubo usamos normalmente agua estéril y antes de completar la invención hacemos una arrastro con la terina y antes de completar la invención hacemos una arrastro con la terina que está abajo con la muestra que se utiliza o cualquier otro sector o cualquier otro sector o cualquier otro sector que nos comprecemos que es todo el resultado bien es un procedimiento tan sencillo va a ser un procedimiento estéril con la mía aérea abierta por lo tanto necesitamos una adhesión no no ahora que solo es es un procedimiento bien este procedimiento normalmente lo hacemos nosotros en terapia y hemos tenido muy un procedimiento muy bajo de retraso o muestra insuficiente o poliflora entonces tiene una una sensibilidad bastante elevada para tomar muelas no sé si me han rechazado muchas veces lo muestra es muy diferente al aspirado tráquea que es pedirle a la terapia abre la boca y hace un aspirado es muy diferente y con esto evitamos todo lo que sea la contaminación que lo adquiere en la terapia en la terapia ¿eh? con COVID-19 no se usa están tratando de inventar algún dispositivo tipo para evitarlo por lo menos la terapia es un dispositivo que tiene un ingreso y una salida que se permite la aspiración en la salida y cuando toma la muestra con el Fiebre Bronco cae en el recipiente y luego baja con el Calci . ¿bien? es mucho más invasivo y el otro es más interesante porque lo mas deseado y el giro espero que lo pase que lo mas en la terapia boy Y yo no sé, pero debemos tener más de mis muestras Creo que si las mis muestras nos rechazan bien, es que no hay bien En ese sentido, la bacteria va muy bien La bacteria va muy bien Pero eso no es muy bueno Preferimos hacer a un paciente situado Si el paciente es cierto, por una sodástrica, a que llegue a la tráquea, es bastante hipó Normalmente, cuando pasamos la pilota, empieza un cráqueo óptico La otra es la muestra de expulsos El tema de la muestra de expulsos que es ¿Cómo? Contamina Exacto Y otra cosa es que tiene que tener algunos requisitos que normalmente es fácil de usar Tiene que hacer higiene de la boca Tiene que haber ingerido agua Tiene que evitar el cáncer de vómito Capacidad de la receta No tiene Así que son varios criterios que nos logró utilizar Así que cuando vemos alguna imagen de esta Menos la de estos casos Que utilizamos solamente el hisopado Para que no haya un dispositivo de certificación de que no va a haber contaminación Minibar Todas las imágenes radiológicas se toman en el tráqueo Si es necesario, porque el paciente va a entrar en la insistencia respiratoria O hace que no hacemos una feria de trastornia percutánea Tomamos la muestra durante el proceso En Tuba se hace la muestra No hay ninguna duda Que no hay ninguna duda De los chicos de la zona Hay algo ahí Generalmente La guía de Cepsi Que dicen que Comenzar el tratamiento Empírico Están perfectos En la primera hora Antes de la matriz Ahora la primera No tenemos una posibilidad O si dependiendo El margen económico En una institución privada Pero por ejemplo El italiano Desde Buenos Aires Lo que hacen Es Esperan un poquitito Más de una hora Y le hacen Para la prueba De De Se lo examen Y ahí ya le hacen Directamente el tratamiento Dirigido Sin necesidad De hacer una rotación A la 72 Tiene Acá el fenomenal Por eso Hay ahora Que Bueno Pero Más o menos Ya te da la bacteria Te da la bacteria Entonces Por eso Tongo Bafilio Ya O decimos Mucho más ¿Está bien? Es que ha pasado Con los señores Que todos Todos traían Este tipo De imágenes Compatibles Y en el caso Estaba No 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 Estaba No No Estaba Y ahora No estamos haciendo Con сейчас Solamente las síntomas. ¿Y cuáles son las síntomas? Por el reino también. Primero, porque los ministerios tienen síntomas, y porque hasta ahora no estamos haciendo síntomas. Si es un paciente ambulatorio que tiene un síntoma, que necesita hacerse un COVID, está bien. Pero de internado, no, no. A respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, todo esto, que vimos ahora... No me pones del otro día, de la humanidad que salió en esta vez. Ah, Fernández, sí, sí. Estuvo acá en la 301, creo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo esto se va al diablo cuando vea nuestra fotografía. Sí. Porque cuando... Hay que tener un problema con imagen. Para que haga la radiografía, la espera. Muchas veces nosotros en la terapia tenemos el equipo portátil roto. Tomografía. ¿Qué talía? Aclaro. El año pasado se rompió el equipo portátil de placa. Y fue un salto que pudimos dar para perfeccionizarnos más en lo que sería ecografía. Porque no teníamos placa. No le podíamos ver y lo único que teníamos a mano era la ecografía. Y a partir de ahí uno que empezamos a estudiar y otro que empezamos a agarrarle la mano a eso. Inclusive hicimos un trabajo de influencia H1N1. Representamos el congreso que lo va a ver este año. Así que... Bueno, lo teníamos muy guardado. Y... Prácticamente... Todo ese conocimiento fue extrapolado a lo que se habla hoy. Entonces, hicimos el protocolo de manejo de coger con ecografía sin necesidad de ataque. Evitamos el tratado del paciente. Pelearnos con... Con... Con los detalles que quieren hacer, que no quieren hacer. Que el tiempo, que... Que la limpieza no está. Que bueno, todas las otras cosas que vienen al cargador para poder hacer la tecnología. Y nos metimos nosotros, vuelve a la escuela, pues ya estamos ahí. En la mamá. Y esto se hace en guardia, se hace en terapia, se hace en pisos, se hace donde sea. Pero ahí no tenemos que andar movilizando tampoco el paciente. Porque... El tema de las imágenes, de las tomas de muestras, se hace en un solo lugar. Y eso es lo otro que está bueno. Bueno, y todos estos pacientes terminan intubados. Quieren que vamos a ver los caminones. Y... Intubados y... Con los palitos me dan el lecho. Y bueno. Ustedes dos, ya se pueden dar a los... Promas. Y nos pueden dar a las... Dudo de las imágenes. Hicimos un repaso rápido porque... Tengo que terminar el tema de asma. Pero imagen sospechosa. Y ustedes que por ahí van a recibir las muestras. Hasta antes de marzo, nadie tenía la precaución. Solamente se ponen igual. A partir de marzo, todo el mundo se quiere poner hasta las 1.95. Bien.